La Asamblea de la Vanguardia Artística Literaria Granmense analizó tópicos referidos a la programación cultural, pago a creadores, consolidación de autóctonos valores culturales y desarrollo del talento local, así como métodos y vías para llevar al pueblo lo mejor del arte. Otros asuntos debatidos en la cita estuvieron referidos a la mejor manera de articular los espacios públicos en favor de la creación, desarrollo de las producciones literarias, la defensa de los más auténticos géneros musicales y la enseñanza de las artes en el territorio. Llegamos a la comunidad de Lirio Arriba y se me acercó un guajiro y me dijo, ustedes representan a la revolución. Yo me sentí muy halagado por eso. Y siguió diciendo, ustedes representan a la revolución porque ustedes son capaces de venir a estos lugares tan apartados y tan de difícil acceso. Y existe la guerrilla de teatreros porque existe una revolución. Yo les pido que protejamos el pensamiento de este guajito. El danzón, nuestro baile nacional, no lo podemos desarrollar en la unidad porque no tenemos equipo de agua. No tenemos con un equipo que pueda reproducir esa música. Y somos de la unidad. Hemos buscado alternativas y vamos a la comunidad. Por ejemplo, en el Museo Manuel Muñoz Cedeño, tenemos un espacio que lo hemos conseguido para no dejar que se caiga el danzón. El presidente nacional de la organización refirió que los creadores tienen que trabajar desde el consenso. La unidad tiene el encargo de trabajar con todos los artistas de cualquier institución de la cultura. Por lo tanto, ese yo creo, para no sentirnos frustrados nunca, que no es el camino. El camino es el que se ha hecho aquí y el que se ha venido haciendo en la reunión de secciones. Pero esta es una organización que tiene que trabajar desde el consenso. Y a mí me llama la atención que se reiteren de reunión en reunión algunos temas del funcionamiento de la unidad que yo creo que puede resolver el comité provincial. Antes de concluir la cita, se entregó el carné a nuevos militantes de la organización al tiempo que se reconocían los más destacados del periodo evaluado. En las palabras centrales del encuentro, Yanay Cicapó-Nápoles, primera secretaria del partido en Granma, reconoció el duro bregar de la intelectualidad granmense frente a los tiempos pandémicos y su compromiso con la cultura nacional. Jacqueline Pérez y Elena Lienz, sistema informativo de la televisión cubana.